Música 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 ¿Cómo están? Entonces una pregunta sobre acentos colombianos ¿Tú estás de Venezuela? ¿Tú estás de Bogotá? ¿Qué acento le parece más bonito en Colombia? ¿Rolo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? ¿No? ¿Le parece bonito el asentos colombiano? ¿Rarito? Sí Porque ustedes hablan como que hace un colombiano, ¿no? Bueno, ahora ¿Qué acento le parece no tan lindo en Colombia? ¿O difícil es que tú? ¿No es de Argentina? ¿De verdad? ¿De qué? 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 Ah, listo, gracias. Bien, gracias. ¿Ustedes son de Bogotá? Sí, señor. Ok, entonces sobre acentos colombianos, ¿qué acento de colombiano me parece más hermoso para escuchar? Uy, el paisa. ¿El paisa? ¿Está en el paisa? Ok, ahora el asiento es más complicado o más feo, pero... ¿Qué pasa? Más duro. Un poco enredado, y... No vocaliza. No vocaliza. Ah, listo. ¿Cómo se llama? Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Néstor. Michel, muy gusto. ¿Usted es de Bogotá? Sí. Ok. ¿Cuál es el acento de Colombia que le parece más bonito? El rolo, el paisa, el tolimense... Eh... Bonita es de las paisas, pero lo que más me gusta es el de los canellos. ¿El de los canellos? Ah, ok. Entonces para mujer co-paisa y para hombre co-paisa... Sí, digámoslo así. La verdad es que la paisa es muy bonita en la mujer. ¿Y ahora el acento que le parece más complicado o más feo? Para entender... De los costeños. Es complicado entender. Tiene muchas cosas de su región. Ah, listo. Gracias. ¿Cómo se llama? Ah, está bien. ¿Listo? ¿El centro de Bogotá? Ok. ¿Qué acento de Colombia le parece más hermoso? El rolo, el paisa, el costeño... ¿El paisa? ¿El paisa? Ahora el acento que le parece más complicado para entender y no tan lindo. ¿El costeño? ¿El costeño? ¿El costeño? ¿El costeño? Muy complicado. No, rápido. Super rápido. Sí. Ah, listo. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Mariana. 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 Ah, Mariana. Bueno, Mariana, entonces... ¿Ustedes de Bogotá? No, del llano. Del llano. Ok. Entonces, la pregunta es ¿qué acento le parece más bonito en Colombia? ¿El llanero? ¿El loquita? ¿El rolo? ¿El costeño? ¿El paisa? Pues que me atraigan los resultados en el paisa. ¿El paisa? Ah, ok. ¿Y ahora qué acento le parece? Es como un tan lindo o un sin parente. ¿Alguna vez en el mercatoriano? No sé. ¿El paisa? ¿El paisa? ¿El paisa? ¿El paisa? ¿El paisa? Ah, gracias. ¿Y cómo es el acento que también era el niño? Así como el niño. Sí. Ahí está, gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes. Ah, ya se escuché, mucho gusto. Bueno, vamos a empezar por acentos colombianos. ¿Es el de Cali o... ... de ese? Mariano. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ¿cuál es el acento que le parece más bonito en Colombia? ¿El acento calario? ¿El oro? ¿El paisa? ¿El paisa? ¿El paisa? ¿El castillo? ¿El castillo? ¿El castillo de un marido? ¿El castillo de un marido? Descantado. ¿Verdad? Ok. Y ahora, ¿cuál es el acento que le parece más complicado a entender o más feo? No sé. ¿El acento que me ha explicado? Habla muy rápido. Sí, lo que es rápido. Ah, listo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Como se llama? Germán Rodríguez. Germán, de ser mucho gusto. Bueno, ¿Usted es de Bogotá? Bogotá, sí. ¿Ustedes nos preguntan sobre los acertos colombianos que hay muchos? ¿Cuál es el acerto que le parece más bonito en Colombia? ¿De quién? ¿El robo? Pues depende. Creo que en cuanto a las mujeres hay un acerto muy bonito. Mucho encantadito en cuanto a los hombres. He escuchado que por tanto eso es el robo. Sí, que es más bonito. Ah, ok. Y ahora el acerto que me parece muy bonito. A veces el Mayuro es de Cali. Cuando hablan rápido es de entender a veces. Ah, gracias. Tengo otra pregunta sobre Colombia. ¿Cuál es el acerto colombiano que les parece más bonito? ¿Ustedes son de Bogotá? ¿Cuál es el más bonito para ustedes? ¿Ustedes le hacen lo más bonito de Colombia? El paisa, el costeño, el caleño, el norvita. No sé. ¿El robo es el más bonito? Y ahora, ¿y para usted también el robo? El costeño. ¿El costeño le gusta mucho? Sí. Y ahora lo contrario. ¿Cuál es el acerto que les parece o más complicado o más feo? Para entender en Colombia. ¿En el acerto inglés hablan español? Sí. Pero de acentos ahora hay que hablar los colombianos. El caleño, o sea, que es el menos bonito de los colombianos cuando hablan del exterior del mundo. Sí. ¿El paisa? No me gusta tanto. ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? ¿Toma? Tampoco. ¿El paisa también? Hay que regalar. Ah, entonces muchas gracias. 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 Ahora acentos colombianos. ¿Ustedes son de Bogotá? Sí. ¿Qué acento de colombianos les parece más bonito? ¿Qué acento? Sí. ¿El de Bogotá? ¿El de Bogotá? Pues no tenemos... Es que no es más claro. Es que no tenemos acento. Bueno, las otras personas dicen que sí. Pero realmente los acentos no son... Pues, digamos, a los bogotanos casi no nos gustan los acentos. ¿No? Pero si tuvieras que elegir el otro día, ¿ser el robo? ¿El más chévere para ti? ¿El más bonito? Bueno, el más exótico yo podría decir que pues el costeño. Pero... ¿El mejor? Sí, el robo. ¿Y ahora el asunto más feo o complicado para entender? A mí me parece que el más complicado. No, no, porque a ellos es a él, no que el costeño. Porque a ellos hablan muy rápido. Sí. Las palabras, ¿no? Sí. ¿Y para ti? Sí, el costeño puede ser. O también algunas personas del Caliba. Realmente como cantados. Entonces, como que hablan fácil. Pues los de paso que hablan muy fácil, ¿no? Sí. Ah, no. Ahora otra pregunta. ¿Ah, sí? Otra pregunta ahora es sobre los acentos colombianos. ¿Es de Bogotá? No, Boyacá. Boyacense. Boyacense. Ok. Entonces, ¿de dónde es para usted el acento más bonito de Colombia? Es el acento boyacense, el acento rolo, paisa, caleño, vita... Sí. ¿Qué acento le parece más bonito en Colombia? En Colombia. ¿Viste el acento, el caleño? ¿El acento caleño? Sí. Sí. Mira, a ver. Es difícil. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿el acento que no le gusta tanto, más difícil entender? ¿De los paisas? ¿De los paisas? No le gusta. ¿No le gusta el acento de paisa? No. Ah, listo. Estoy agradecido mucho. Bueno, vale. Ok. Bueno, gracias. Ahora, preguntas sobre acentos colombianos. ¿Es de Bogotá? No. De Pereira. Pereira. Ah, ok. ¿Cuál es el acento más bonito de usted de Colombia? El acento rolo, el acento maiza, el acento... El acento paisa. El acento paisa. Sí. Como usted habla paisa, ¿cierto? Paisa. Sí, es bonito. ¿Y ahora el acento que le parece menos lindo o más difícil para entender de los colombianos? ¿Qué región de Colombia el acento? De Boyacá. De Boyacá le parece complicado, sí. ¿No está bonito? Ah, listo. Desde ahora le agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.